Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Friedrich Otto Schott. Nace en Witten, Reino de Prusia, diciembre 17 de 1851. Fallece en Jena, Alemania, agosto 27 de 1935. Fue un químico de nacionalidad alemana, conocido por ser el inventor del vidrio de borosilicato. Las mejoras conseguidas por él en los vidrios ópticos permitieron el desarrollo de microscopios y de telescopios de mejores prestaciones. También tuvo éxito en producir diversos vidrios con constantes ópticas finamente graduadas y nuevos tipos de vidrio. Por sus extraordinarias contribuciones fue nombrado en 1905 Dr. Honoris Causa por la Escuela Técnica Superior de Dresde, Alemania. El vidrio borosilicato se usa comúnmente como utensilio de cocina y muy comúnmente en calentadores solares. A veces lleva marcas impresas a modo de medidas graduadas. El vidrio de borosilicato es muy resistente. Se puede utilizar en el microondas, horno y lavavajillas. Aunque es más difícil de hacer que el vidrio tradicional, es económico producirlo por su durabilidad y su resistencia calórica y química. Encuentra un excelente uso en el equipamiento de laboratorios de química, biología, además de ser útil en la cocina, decoración e iluminación y en las ventanas en algunos casos. Fridrich Otto Schott, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, que con su aportación del vidrio borosilicato se convirtió en instrumento científico y doméstico de uso general. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre... Fridrich Otto Schott, Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.